Hola, soy Virginia Videgain y estoy con Cecilia Martín Arroyo y ambas somos terapeutas de personas con autismo. Desde la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica nos sumamos a la campaña de difusión en el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Esta campaña cobra importancia, entre otras cosas, porque permite difundir las señales de alarma para detectar nuevos casos de autismo. Estas señales son necesarias tenerlas en cuenta si a los 18 meses no aparecen y entonces es necesario consultar con un médico. Las señales son no responder al llamado por su nombre o dejar de hacerlo, no mirar a las personas cuando le hablan, no decir ninguna palabra o perder palabras que tenía, no señalar con el dedo para pedir cosas, no señalar para mostrar personas u objetos, no hacer juegos de ficción y no compartir con otros el interés por objetos, situaciones o juguetes. A los que estén en Capital Federal los invitamos a sumarse el día 5 de abril a las 18 horas en Plaza de Mayo. Ese mismo día se van a estar realizando otras actividades en el interior del país, por eso pueden visitar la página TG de Padres para más información. Muchas gracias.